con la infectóloga Elena Ovieta. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Al contrario, gracias por llamar. ¿Cómo están ustedes? Felicidades. Bueno, gracias, igualmente. Feliz año. Bueno, escuchábamos ahí a la doctora Carla Bisotti. Decía que debido a que esta variante tiene características distintas, se pueden acortar los días de aislamiento. ¿Por qué damos por sentado que las personas que se infectan tienen sí o sí solamente Omicron? No, no lo damos por sentado. Lo cierto es que un escenario es con población vacunada y otro escenario es con población no vacunada. A una persona no vacunada, obviamente le exigís que haga el aislamiento por 10 días. Ahora, una persona vacunada en forma completa, cuando decimos en forma completa es con dos dosis, y que la última dosis haya sido hace menos de cuatro meses, ¿sí? O bien, si necesitaba el esquema de tres dosis, que son los inmunocomprometidos o aquellos mayores de 50 años que hubieran recibido Sinopharm, esos están un poco más flojos de papeles, esos necesitan completar su esquema primario con tres dosis. Entonces, a los vacunados en forma completa, sea con dos o tres dosis, y que la última dosis fue hace menos de cuatro meses, los consideramos robustamente vacunados, y se considera, porque la evidencia es esta, que son capaces de tener menos cantidad de virus y de transmitirlo por menos tiempo. Perfecto. Igual, el hecho de acortar los tiempos de aislamiento, no quiere decir, o no hacer aislamiento, no quiere decir que una persona pueda andar libremente por la vida sin barbijo. Al contrario, uno de los ítems es insistir en completar los cuidados de tapa nariz, boca mentón, y eventualmente, para nosotros trabajadores de la salud, utilizar máscara facial. Es decir, que pueden estar conviviendo entonces las dos variantes, pueden estar la Omicron y la Delta. No damos necesariamente entonces por sentado que la variante que predomina es la Omicron, todavía no se sabe con exactitud. Mirá, no tengo, aún no ha sido publicado que yo sepa, un estudio del, digamos, hay un centro de vigilancia, que es de todo el país, que nos muestra cuáles son las variantes prevalentes. Todavía este consorcio país no nos ha informado en esta última semana qué es lo que está sucediendo. Sabemos que tenemos varias variantes Delta, Omicron, Gamma, todavía algunos Lambda en distintos porcentajes. Por eso lo importante, como yo digo, es cuando vos te vas a exponer, porque vas a hacer contacto estrecho, porque estás cansado, porque te fuiste a una fiesta en la playa, por lo que fuere, y vos estás sin barbijo, a menos de un metro y medio de distancia, de una persona hablando fuerte y bailando y tal, vos no le preguntás, disculpame, vos tenés pensado pasarme Omicron, Delta. No, vos tenés que estar vacunado, y luego si estuviste en un evento súper dispersador, como son estos eventos masivos, después tenés que quedarte aislado y tener cuidado con los adultos mayores, con los que tienen comorbilidades, porque lo que hay que entender es que si bien Omicron parecería menos letal, es menos letal en población vacunada, Omicron si no estás vacunado y o no necesariamente tenés comorbilidades, te puede matar. El 70% de la gente que tenemos internada hoy día en las terapias intensivas no está vacunado o está vacunada de forma insuficiente. Bien, clarísima esa parte, Pablo. Bien, Novieta, buenas tardes. ¿Hay algún número esperanzador, alguna estadística que desconozcamos nosotros, por lo menos en los medios de comunicación, que están utilizando las autoridades de la provincia de Buenos Aires para asegurar que en los próximos 15 días podrían llegar a bajar drásticamente los casos cuando a contramano vemos imágenes que no podemos creer en algunos puntos turísticos? ¿Cómo se compatibiliza esas dos versiones? No sé, esa información la desconozco de verdad. Quizás es optimismo virológico. El concepto que tenemos que tener es que no está bueno infectarte, ni por Omicron, ni por Delta, aunque estés vacunado. Siempre es mejor evitar la infección. No sabés si te puede dejar tirado como un trapo y que no puedas trabajar durante una semana, 15 días, dos meses. No lo sabemos. Aunque estés vacunado, estando vacunado, el mejor de los escenarios no vas a tener una internación ni una forma grave, pero no sabemos qué es lo que puede suceder después. Con el agravante, y esto también hay que decirlo, que en tanto y cuanto los virus siguen circulando y estando en nuestros cuerpos, y se los pasamos a otros, pueden mutar. Entonces, ¿existe aún el riesgo de que aparezca una variante peligrosa? Sí, claro, no sabemos. ¿Qué número del documento va a cambiar este virus? No lo sabemos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, ¿sí? Y si luego se nos acorta el aislamiento, porque además estamos en un momento prácticamente como en una guerra, hay que garantizar servicios básicos, que no son solamente los trabajadores de la salud, son los policías, los bomberos, la cadena de producción de alimentos. Sí, toda la población, a ver, sobre todo teniendo en cuenta cómo se contagia, ¿no? Tan rápido y tan vertiginoso. Ahora... Tan rápido y a tanta gente. Claro. Porque se acuerdan al principio, primera ola, que hablábamos del R0 famoso, y esto es a partir de un caso, cuántos casos secundarios puede haber. A ver, en este momento estamos con un R0 más o menos de 6, que está entre varicela y sarampión, ¿sí? Pero con el agravante de que es en menos tiempo. Por eso es que en pocos días vemos la duplicación de casos. Claro, pero por ejemplo, si una persona, ¿no?, durante la primera época que hablábamos solamente de la variante Delta, se contagió, tuvo COVID, se vacunó, ahora volvió a tener COVID, ¿cómo sabe qué tuvo? Si fue una reinfección por Delta, si es Omicron, ¿qué cuidados tiene que tener? O sea, ¿es como un manual para todos, Elena? No, esto no es un traje de talle único, digamos. Pero es cierto que no se puede, en este contexto con más de 100.000 casos promedio, tipificar a todos y cada uno de los casos. Se hace una relevación que se llama sentinela y se va buscando en distintos puntos del país qué casos hay, ¿sí? Pero lo importante es que la persona robustamente vacunada no va a tener una forma grave. Y esto lo vemos y es la mejor evidencia a favor de la utilidad y la seguridad y la eficacia de las vacunas. Porque con este aumento tremendo, tenemos más del doble de casos de los que hemos tenido en otros picos, en la primera, en la segunda ola, ¿sí? Y ahora los muertos, tristes, todos duelen. Por supuesto. Son 40. Con estos números, o sea, con la mitad de casos, teníamos 450 muertos. Sí. O 400 muertos. Y ahora tenemos 43. Muchísimas gracias, como siempre. Y esperemos que estos números, como decíamos recién, sean esperazadores y bajen drásticamente, por lo menos en 15 días, un mes, y estemos atravesando otra situación epidemiológica en Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.